Nos tome la llamada el secretario de gobierno del Estado de México, José Manzur Quiroga, para que charle con el auditorio de todo el país aquí en Imagen Informativa. Secretario, muy buenos días, ¿cómo está? Pati, muy buenos días, pues aquí a la orden. Gracias, secretario. Sabemos que hay detenidos en un primer momento por estos actos vandálicos. ¿Qué fue lo que pasó? Pues llegaron a una tienda de autoservicio en Nicolás Romero, gente que se había manifestado afuera de las gasolineras, y la vandalizaron. Hay cuarenta y seis detenidos por los hechos de ayer. También tuvimos algo similar de menor importancia en la Colman, en alguna otra tienda, y en algunas tiendas de conveniencia también tuvimos algunos saqueos. En total hay por un evento cuarenta y seis detenidos. Y bueno, pues deben de entender que nosotros somos respetuosos de sus manifestaciones en relación a lo que bien mencionabas, de las alzas en la gasolina, pero de eso a convertirse en delincuentes, y pues ellos deben de entender que son empresarios que tienen también cámaras y cosas que tienen que ver con seguridad en sus tiendas. La parte de inteligencia está haciendo un análisis de las cámaras que hay en las distintas zonas donde hemos tenido estos eventos, pues para tomar las medidas que sean necesarias para no permitir que manifestantes se conviertan en delincuentes como lo hicieron el día de ayer. Sí, y para ilustrar un poco al auditorio que nos escucha, en redes sociales están circulando estas imágenes, lo que veíamos que sacaban estos vándalos, pues eran pantallas de televisión, lo que más se veía que sacaban, no estábamos hablando de que estuvieran, que nada justifica, sustrayendo productos de la canasta básica, veíamos que estaban sustrayendo aparatos electrónicos. Sí, no se llevaban galletas y refrescos para estar comiendo en sus manifestaciones, se llevaban pantallas, fue lo que más se llevaron, y bueno, pues esos no son manifestantes, son delincuentes. ¿Qué va a hacer el gobierno estatal o qué está haciendo ya para evitar estos actos vandálicos? Bueno, estamos reforzando obviamente la seguridad junto con los municipios. Anoche estuvimos trabajando con el comisionado estatal de seguridad, Eduardo Valiente, y ahorita en la mañana nos va a presentar un plan para aplicarlo en todo el estado, independientemente de una reunión que vamos a tener con el grupo de coordinación operativa a las doce del día. del día de hoy, yo he estado recibiendo instrucciones del señor gobernador de ser respetuoso de las manifestaciones de la gente en relación a lo que hay de molestia por el incremento en el precio de los hidrocarburos, sin embargo también ser muy enérgico cuando se comete algún delito en el estado de México. Sí, usted ha dicho, el gobierno del estado de México va a ser respetuosa de estas manifestaciones, en tanto, no perjudiquen a terceros, no causen un acto fuera de la legalidad, ¿cómo le van a hacer para el bloqueo a las vialidades? ¿Cuál es la instrucción? El problema del bloqueo en las vialidades, cuando han sido estatales, nosotros a través de diálogo hemos logrado que se suban a las banquetas o que se suban a las plazas. Y en donde ha habido manifestaciones en carreteras federales, quien ha intervenido es la Policía Federal con el acompañamiento de la Policía del Estado. Yo he estado hablando permanentemente con Renato Sales y he estado hablando con Manelich y he manifestado que la policía está atenta a cualquier requerimiento, pero la atención de los manifestantes en carreteras federales lo ha venido haciendo la Policía Federal. Y en el caso, cuando ya toca exactamente la circunscripción del Estado de México, sabemos que, bueno, se está haciendo un llamado a la ciudadanía que se apeguen a la legalidad y entonces las manifestaciones se están permitiendo. Sí, siempre y cuando no perjudiquen a terceros. Claro. Ahora también, si me permite comentar con usted, ayer empezaron a circular, sobre todo, mensajes en WhatsApp que la gente no tendría que salir a las calles, que había problemas en Aucalpan, en Acolman, en Ecatepec. En fin, el llamado a la ciudadanía para evitar este tipo de mensajes que causan cierta presión y alarma social, y cuando esto, entiendo, no se dio, o sea, no se dio una situación de crisis, o sí se dio. No, no se dio. Yo estuve en permanente comunicación con los alcaldes de las distintas demarcaciones y realmente todo lo que se dio fue entre sociales. No hubo nada, nada que sucediera físicamente en los municipios. ¿Fue focalizado ayer lo de estos actos vandálicos en esta tienda nada más? Nada más, bueno, en dos tiendas, una en Acolman y otra en Nicolás Romero. Es hasta lo que se tiene contemplado. Ahorita, el reporte que le han llegado, como secretario de Gobierno, José Manzur, de alguna cierre de carreteras, algunas gasolineras que estén siendo bloqueadas o tomadas simbólicamente, ¿lo tiene? Tenemos algún problema en la México-Puebla, y también tenemos algún problema en Ixtapan de la Sal, que es lo único que tengo hasta este momento manifestado. Yo le agradezco, José Manzur Quiroga, que como secretario de Gobierno del Estado de México haya charlado con el auditorio de todo el país aquí en Imagen Informativa. A la orden siempre. Gracias, muy buenos días.